Aquí leyendo sobre Vincent Van Gogh. Este libro se llama The Life and World of Van Gogh. Realmente trae la obra y, como dice el título en inglés, la obra y la vida de Vincent Van Gogh. Alguien que se esforzó mucho por hacer una obra realmente bella. Van Gogh nos ha dejado mucho para aprender lo que deseamos aprender a pintar correctamente lo mejor posible. Tenía su estilo propio. Sabemos que Vincent Van Gogh tuvo pocos estudios académicos sobre arte. Pero lo que más impresiona sobre su vida y su obra es... Sí, lo más destacado, el uso del color. Su gran dominio del color. El uso del color. Sí, él sabía dominar muy bien los colores. Tenía un conocimiento profundo sobre la armonía de los colores, sobre la influencia que tiene un color sobre otro. Y, en especial, sabía utilizar muy bien los complementarios en sus obras. Analizar algunas de sus obras, pues, nos ayuda a nosotros a tener un criterio claro de cómo debemos de componer un cuadro a partir del color. Las primeras obras de Van Gogh, pues, eran muy oscuras. Pero luego tomó su estilo propio. Y es que lo llevó al éxito. Aunque no fue un éxito en vida. Sabemos que él, en vida, se cree que vendió un par de cuadros nada más. Sabemos que tenía conocimiento del negocio del arte, puesto que trabajó en eso y su hermano era marchante de arte. Pero lo fundamental es cómo él se desarrolló como pintor. O sea, la pincelada suelta, el uso de empastes, pero, ante todo, el uso del color. El dibujo de Van Gogh era un dibujo característico de alguien que no hacía un dibujo tan profundamente bien hecho. Sino un dibujo como esquemático para poder pintar. Vamos a hablar sobre Van Gogh y sobre su obra. Sí, se relacionó con los impresionistas. Y también con Paul Gangun. Pero él tuvo su estilo propio. Podría decirse que hizo un esfuerzo espontáneamente, o sea, conscientemente o inconscientemente, de ser diferente. De hecho, tenía su estilo propio. Su sello personal. Y ese es un gran logro en el mundo del arte. Porque lo genuino es lo que es diferente. Lo que realmente es diferente. ¿Por qué pintó tanto Van Gogh? Hay tantas obras de Van Gogh. Porque en tan poco tiempo, aunque murió muy joven, pintó tanto. Y empezó su carrera de pintor ya en la etapa adulta. Porque tenía su estilo propio. Porque tenía su sello personal. Porque era alguien espontáneo y que realmente tenía la habilidad del trazo. Y su composición siempre era impecable. Porque era original. No entendido para su época. Pero sobrepasó incluso esa época. Tenemos que aprender de Van Gogh. ¿Sabes qué? Les voy a proponer algo muy interesante. Vamos a tratar de meternos en la mente de Van Gogh. Sí. Vamos a tratar de pensar como Van Gogh por un momento. Hacer un par de ejercicios pensando como Van Gogh. Utilizando la composición de color que él utilizaba. Sencillo. Para ello, bodegones. Naturaleza muerta. Podemos... Utilizar. Podemos utilizar este cuadro de Vicent Van Gogh. Que se llama dos girasoles. Que está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y que también aparece en este libro. Vamos a tratar de copiarlo. Pero no muy exacto. Sino principalmente los colores. Pero bueno. Si usted quiere puede hacerlo lo más exacto posible. Los primeros pasos. Estos son los primeros pasos de copiar este cuadro. Que se llama. Dos girasoles. Secos. Que fue pintado en septiembre de 1887. Al óleo sobre el lienzo. Y que está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Yo tuve el privilegio de poderlo ver. Es pequeño. No es muy grande. Es 42,2 por 61 centímetros. Y este estudio o cuadro sobre los girasoles. Parece que tiene una intención. Dramática, cruda. De reflejar un sufrimiento. Una idea. Sobre un estado de ánimo. Pero. Si notas. Hay un contraste de dos colores fundamentales. ¿Cuáles son esos dos colores? Bueno. El azul. Y el amarillo. Dos colores predominantes. En el cuadro. Aunque van a tener otros colores. Que se van a ir sumando. Como esos colores. Tierras. Que se van. Y ocres. Que se van sumando. Pero. El amarillo. Y el azul. El azul. Es complementario. Y el mandarina. Son complementarios. Pero el mandarina. Tiene amarillo. En su composición. Puesto de que. Ahí. Entonces. Hay un choque. De esos dos colores. Y creo que. Creemos que. Esa. Psicología del color. Ayuda. A que esto. Que es algo tan sencillo. Y tan. Insignificante. Como dos girasoles. Y que en sí. Son dos. Dos círculos. Con esos dos tallitos. Nada más. No es un dibujo complejo. Pero con esta composición de colores. Pues hace que. Cobre vida. Sea. Y sea. Más. Importante. Es ahí. Donde. Estamos metiendo. Un. Diseño. Sencillo. Pero. Reforzado. Por los colores. Y por. La pincelada. Suelta. O. La trama. De pinceladas. O. El empate. Y. 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 El objeto. De pintar. Eh. Y. 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 cualquier pintor que sea, es que usted va a tratar de imitar la técnica, y también pensar como el pintor, porque tomó estas decisiones, o aquella otra decisión, y en el caso de Van Gogh, porque los colores de él, y su pincelada, son bastante característicos, y él quería distinguirse de los impresionistas, de hecho, él nunca se consideró un impresionista, pero él estuvo entre ellos, e incluso con algunos de ellos, cursó estudios, estudios en academia, que se dice, algunos críticos no se ponen de acuerdo, dicen que no, Van Gogh fue un pintor que estudió autodidácticamente, no, él estudió algo en academia, muy poco tiempo, pero estudió, y aparte de eso, estuvo en el negocio del marchantes de arte, que ahí su carácter bilicoso, hizo que tuvo que irse de ahí, pero, se relacionó con los impresionistas, y con Pablo Van Gogh, entonces, a quien él veía como un estado de alguien superior, como maestro, como alguien que tenía una habilidad superior, o había alcanzado, vamos a decir, un escaño superior en la pintura, no obstante eso, él tiene su sello personal, y de hecho, Paul Van Gogh, pues, podemos imitar también sobre él, copiar algo, y quizá en otro momento, pues, hacer un video sobre Paul Van Gogh, que también es un pintor maravilloso, fundamentalmente, de Paul Van Gogh, pues, se le considera el maestro del simbolismo, pero en el caso de Van Gogh, la expresión de sus colores y sus trazos espontáneos, lo que lo hace alguien que descuida, es increíble la cantidad de trabajo que hizo Van Gogh, mucho, mucho trabajo, porque él trabajaba, con su forma única, su activo, personalizado, y por eso él podía elaborar mucho trabajo, de cualquier cosa, como por ejemplo, estos dos girasoles desechados, y ya marchitos, secos, él podía hacer una composición hermosa, realmente eso es admirable. Y ya de colores, y pintar, hagámoslo. Algo que siempre existía en la mente de Van Gogh, era las formaciones en espirales, o sea, trazos, trazos pastosos, en forma de espiral, que le daban movimiento a la figura. Realmente eso es notable en su obra, a tal grado que si usted lo emita, pudiera alguien, muy bien, imitar la manera de pintar de Van Gogh, y decir, este es un cuadro que pintó Van Gogh, y algunos críticos, pues, algunas personas han llegado a decir que es probable que alguien esté imitando a Van Gogh, y haya hecho cuadros posteriormente, en la misma época, posteriormente a la muerte de él, ya que la muerte de él, muy cerca de su muerte, pues, fue que adquirió fama, pues, sus obras se empezaron a vender por precios bastante grandes, pues, entonces es probable, algunos críticos creen que es probable que alguien pudiese imitar su manera de pintar, aprender a pintar como él, o sea, meterse en la mente de él, por decirlo así, de la manera como lo estamos expresando en este vídeo, y llegar a hacer obras que dijeran, bueno, estos son Van Gogh, es probable, eh, todo el genio de Van Gogh, está en su color, y en espontaneidad de su trazo, y como él podía hacer una obra de cualquier cosa, maravilloso, ¿verdad? Si notan, en esta parte de aquí se ven unos empastes en blanco, que casi se ve la trama del pincel, esta región de aquí, porque eso era muy común en su obra, o sea, los empastes, los empastes y las tramas de colores, eso era muy común en su obra, de hecho, yo he visto unos trabajos originales allí en el museo, el National Gallery de Washington, y también en el Metropolitano de Nueva York, y en el MoMA también, porque el MoMA está, en Nueva York está la noche estrellada, pero en el, en todos los casos, me he quedado sorprendido de ver la cantidad de color que tenía, o sea, la cantidad de material que tenía, porque tenía material para derrochar, es una cosa que es un poco extraña, porque estaba en la pobreza, y sin embargo, tenía mucho material, parece que el hermano le proveía bastante pintura lórico, porque los empastes son que casi hay volumen en el cuadro, de tanto, de tanto color, tanto empaste que le ponía a la... Bueno, entonces, todo parece indicar que la etapa final de la pintura, de cualquier pintura de Van Gogh, sería lo que le llamamos algunos fileteados, que es cuando usted coge un pincel bien fino, y hace trazos finos, o trazos de contorno, o sea, hace líneas, consideramos que sería la etapa final, y después, bueno, firmaría el cuadro. Más o menos, esto viene a ser como una versión de lo que es hacer una copia de un cuadro, porque la copia, la idea más acertada para hacer la copia, usted coge la fotografía del cuadro que usted va a copiar, y le pone encima un... una escala de medidas en un nylon, o sea, un nylon transparente, con la escala de medidas, se la pone encima, lo fija bien, y entonces, donde usted lo va a copiar, lo tiene cuadriculado, y pasa las cuadrículas, de uno para el otro. Es una manera muy acertada de hacerlo, aunque de todas maneras, el ejercicio real es así como hemos hecho aquí, o sea, mirándolo, y viendo la percepción de los colores y la forma, y tratando de copiarlo exactamente. Ahora, el ejercicio de percepción del color que vamos a hacer es, teniendo en cuenta el color que tenía, o sea, que tiene el cuadro de los girasoles, vamos a crear, a crear nosotros, algo prácticamente figurativo, pero a la vez todo lo contrario, o sea, algo geométrico aquí, vamos a hacer. Les voy a decir algo, en el caso de Van Gogh, si es verdad que usaba muchos empastes, pero la calidad del óleo no era de muy buena calidad, porque muchos de sus obras han cambiado, los pigmentos no eran muy buenos, y han cambiado con el paso del tiempo, y no son los colores originales que él utilizó, han cambiado, el color se ha transformado, y eso tiene que ver mucho con la calidad del pigmento que se utilice para hacer la mezcla del óleo. O sea, usted utiliza lo mismo, en qué consiste el trabajo, en qué consiste el ejercicio, usted utiliza los mismos colores, en una proporción parecida, y vea a ver, que usted crea algo bonito, aunque no sea lo mismo, ¿entiendes? Marmonía Bella. Gracias por ver el video. Suscríbase, denme like, nos vemos en un próximo video. Este es el canal de arte pensando en usted, ArtPrax. Thumbs up, subscribe below.